Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Me han pedido que explicara más sobre la corteza del árbol milagroso y sus propiedades. Acompáñenme, amigos. La preparación, muy sencilla, muy simple. Una bandejita. Colocamos la corteza. La lavamos. Que quede bien limpiecita, ya que esta corteza es muy medicinal. Tiene muchas propiedades curativas, que cura muchas enfermedades. Entre eso está el bajar de peso. Mis amigos de trabajo, mis compañeros de trabajo me preguntan, ¿qué hice yo para bajar en tan poco tiempo? 100 kilos a 80 kilos. Si no me creen, miren, amigos. De un mes, pero ahorita va a seguir tomando y sigo quemando calorías y curándome más enfermedades, amigos. Colocamos. Colocamos. El agua debe ser de botellón, agua de bidón, o que esté hervida y fría. En este caso ya está fría. Colocamos. Colocamos. Colocamos el agua a su gusto. Si es que de repente dispone la sangre de drago que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, agrégale una gotita. agrégale en panela, panela granulada o miel de abeja, a su gusto. A su gusto. Y lo dejamos reposar por unas horitas o toda una noche. La explicación es la siguiente. Dos cortezas, tratamiento para un mes. La mitad de la corteza se coloca para una semana. La otra corteza para la siguiente semana. La otra corteza para la siguiente semana. Y la última para la última semana. Y si se acaba el agüita, no hay ningún problema. Ya se han acabado de tomar todo. Va colocando el agüita, hervida o fría. Van colocando durante la semana. Y sigue las propiedades curativas. Sin efectos secundarios. No es amarga. En este caso yo ya le había dejado reposar toda la noche. Y este es el agüita. Y me lo voy a servir en un vasito. A mi gusto. No se olvide de cernir el agüita. Los amigos que quieran saber más de la plantita medicinal. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y a los amigos que les ha servido el producto. Comentar. Para que vean que es los resultados de verdad. Salud. Amigos. Y hasta la próxima. Que rica el agüita. Gracias amigos. Y hasta la próxima. Amigos. Amigos. Amigos.